Venimos aquí a acampar, unos tres días, dos noches, pues al mismo lugar de siempre, por Cancillo 2019, por quinta vez, y pues yo creo que va a estar cedo, ya llevamos como unas, llevamos como 50 minutos caminando, nada más que nos agarró la lluvia, y pues, yo creo que ya, el sleeping de este, aquí estoy con el Alexis, pero va a andar, dobla Alexis, no, pues a lo mejor su sleeping se le hizo caca, a mi yo creo, si dormimos, como debe de ser, no, pues yo creo que si, va a llegar mi sleeping también hecho, una, a todos se lo había tragado el puto perro, pifar solos, con todo mojado, que es lo que ves, bueno, pues ya llegamos a la mitad del camino, como te sientes, ahorita nada más, las pastarrillas, nada más, si, ya como que también me sientes despejadito, perdóname, la puta subida, wey, como no, si, la verdad que está bien cruebra, bueno, venimos de aquí, de llena, hombre, de por aquí, hombre, de llena al venir, bueno, carne, de toda su mierda, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno, pues ya estamos listos para dormir, ya, 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 hicimos la fogata, quedó más o menos, pero pues, el frío, la verdad no había mucha leña, entonces pues, ya mejor no lo tienes, pero el frío si está, si está cañón, si está perrillo, aquí mi compa ya trae su slip, el frío, el frío, el frío, con el frío, lo llevo mi, un pochito, mi sleeping, comidita, chupe, y por si hay algún pex, en la hacha de noches, saliendo del camping, Miren esta vista Que chingón Ya no nos vamos a esperar a nuestros amigos Vamos a bajar ahorita Y vamos a ayudarlos a traer las cosas Porque si tienen bastantes Chingada fogata vieja esa Se apagó ya Vamos a entrar a la cueva Con toda la banda Sergio Sánchez Los desmochados ahí están Puro youtuber Sergio Sánchez Mi nueva red social Vamos a darle Que pedo Vamos a darle Vamos a topar fondo De la puta cueva Llevamos Todos llevamos cada quien una lámpara Y antorchas Una antorcha Y una lámpara A huevo Y traemos la actitud La positiva Como debe de ser Ahorita nos vemos A llevar el chile Ahorita está muy chingón aquí Pero van a ver la subida Está muy cabrón aquí No se ve nada Ahí abajo Ahí Mira acá Ya estamos en la cueva Con puro youtuber famoso Bandita Miren lo que dice aquí Estamos avanzando Todo lo necesario Pero Alex Como ven Tenemos un puto obstáculo Porque al menos que nos subamos ahí Vamos por allá Pero se valió verga Ya se subió por allá Bueno con todo respeto Y dedicación que se merece El público Que nos está viendo De YouTube Vamos a darle Vamos a darle Aquí estamos con puro youtuber Y es que ya llegamos Hasta casi final de la cueva Y no se puede No se puede pasar hasta más Pero vamos a darle Vale Uri Ya están todos Ya casi Tenemos como 40 minutos Caminando o no No mames Como una hora Como una hora caminando Ya miren Les voy a enseñar El fondo No se ve ni madres No se ve ni madres Estoy Bueno voy por delante Pero Si verdad ¿Seguros? Si no mames Ya la batería No vamos a contar más Loco podemos seguir Loco Nos encontramos Ahí Pues ya vamos de salida O no re O vamos Sinceramente Sinceramente No te ves ni verga Ahí está Ya 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 Sinceramente Como ¿Cuánto? Unos 10 minutos Como 10 minutos Estamos en la cueva Agua chico Agua Agua Loco No se ve nada Absolutamente Absolutamente nada No se ve nada No se ve nada Está cayendo el agua Es mucho el oxígeno Que nos está faltando Bueno pues vamos a seguirle dando Como todo Como toda una araña No ya estoy acostumbrado Esto Ahorita andamos con el checo Vamos a la cueva O no Puro güero Vamos a Hay un acantilado Donde ya conocen Lo han visto Como 100 veces En mi Vale la pena En mis videos Tengo todo quemado el dedo El carabero Ahí está Chido Aquí estuvieron El put El cráter El pequeño cráter Pequeño checo El güero Como debe de ser ¿A poco no les gusta esta vista? Un poquito de precipicio No se cuantos metros Se han No me gusta mucho estar aquí Ahorita vamos a subir acá arriba Para que vean desde arriba Porque Pues es que no Hace dos días Que no Bueno pues ya Se acabó el video Se suscriben Le dan like Comparten Y ya Se acabó No pudimos subir al cráter Porque todos salieron de pardos ¿Si o no pai? Si Que salieron de pardos Ya casi de lo que llamamos Todo el mapa de volcancillo Ya con esta vista Termino el video El video Y que se vino el granizado papi Puro granizo Como de queño Como de queño Como potente Como de queño Que salieron de pardos Que salieron de pardos Hey 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 Gracias.